¡Están bajando autobots del tren! ¡No dejéis ninguno activo! No sé si hay un aquí debajo gente también. Vale, fuzil de ráfaga, no sé qué. Vale, aquí. ¡Guau! ¡Destruid a los aerobots! ¡Destruid a los aerobots! Oye, estoy disparando y están pasando de mí, ¿eh? ¿Llega habiendo alguien más? Ah, aquí hay un allí perdido de la mano de Dios todavía, joder. Vale, ¿y cómo se supone que vamos? Porque aquí esto no nos deja entrar para abajo, ¿no? Vale, ya los estoy viendo por dónde van. O lo creí ver. Creo que lo creí ver, ¿eh? Bueno, sí, lo vi, lo vi. ¡No! 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 Cuidaos en las vías, si queréis que un tren os destrace. El escáner muestra una podre integridad estructural alrededor de esta puerta. ¿Qué hay que hacer, entonces? ¿Qué hay que hacer, entonces? La aprovecharé bien. Eh, que no sé qué me está contando este señor. ¡Ah! Vale. ¡Están bien! ¡Aquí Brawl! ¡Estamos rodeados junto a las arcas de Z Prime! ¡Necesitamos apoyo aéreo! ¡Excelente! ¡Brawl ya está cerca de la llave Omega! ¡Waah! ¡Qué coño! Hostia, vea fiesta ahí abajo, ¿no? La fiesta Autobot Uy, que vienen todos aquí Mirad, Brawl está en inferioridad ahí abajo Eh, un poco así Vale, tengo granadas ya Tengo tres balas ¿Tienes por ahí, señor? Es que tiene una cosa en la espalda, creo que es donde le tengo que dar Pero es que claro Con la locura que hay normalmente Como para estar apuntando la espalda El señor El señor Autobot Ahí La munición me viene muy bien Exactamente Sunwave Guau Estarían también encontrar unas granadas En algún lugar Están aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde hay? Tengo una granada Tiradores al otro lado Sobrecalentado Megatron, la zona está despejada Vamos a hablar con Brawl Quiero saber Cómo va mi guerra Esperamos tus órdenes, Megatron Hola, compis Decepticants A ver, Brawl ¿Te han dado pal pelo o cómo es el tema? Lord Megatron Informa a Brawl Los Autobots están atrincherados Y nuestro querido comandante aéreo no envía apoyo Basta de escosas ¿Dónde está Zeta Prime? Al otro lado de esas puertas, Lord Megatron Observad el poder del energón oscuro Del lado oscuro del energón Necesitarás más que una gota de energón oscuro para quebrar el blindaje de nuestras arcas Ríndete, Megatron Y consideraré perdonarte la vida ¿Vas a amenazarme? ¿A mí? Que así sea, Megatron Te dejo con tu propia futilia Oh, genial Ya empezamos Brawl Pide los bombarderos de energón oscuro Pero Megatron Es demasiada potencia Haz lo que ordeno, Brawl Sí, Megatron Bombarderos apuntan a esas coordenadas Los demás Despejar la calle Poder ilimitado de energón ¿Qué hay que hacer? Vale Creo que he marcado aquí el punto Es famoso Es famoso Eso ha sido un completo desastre Silencio Es obvio que son unos incompetentes Lord Megatron Puedo hacer una sugerencia Inutilizar los cañones antiaéreos Despejaría el camino para nuestro apoyo aéreo Una idea excelente, Brawl Adelante Acabá con esos cañones Vale Peñuki, eh Peñuki Hostia, hay mucha gente ahí arriba Eh, me están tirando un bici largo Vamos, vamos, vamos Let's go, Decepticants Ah, hay uno ahí Torretas Nos van a hacer picadillo Que nadie retroceda Destruid esos cañones Sea como sea Ya habéis oído a Lord Megatron Decepticants Fuego de cobertura Mientras tomamos ese edificio Ahí no lo puedo Exaltar O sea Hay un autobot ahí, señores Digo, hay un autobot ahí, señores Si estáis parados Habéis muerto Estos son como los de antes A ver si Vale No tengo munición Tengo que buscar Hay aquí, ¿no? Vale Siguen las torretas Esas, ¿no? Vale Vale, eso está Fue, está cao Hay un tío ahí Vale Creo que está Más o menos, ¿no? Bueno, creo que hay alguna más Por aquí arriba Bueno, no lo sé Continuamos por aquí Rayo anulador Mira por 10 Un franco Igual viene bien Para esta zona No te me pongas delante, señor Eh, ¿por qué no le da? Este respawn infinito Como Walter, ¿no? ¿Tengo que avanzar O no paran de salir? Hay que proteger Hay que proteger Los cañones antiaéreos Atacad a los autobots Mientras están distraídos Vale, me imagino que tengo que seguir ascendiendo Me imagino que tengo que seguir ascendiendo Los controles del cañón Los controles del cañón Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Casi acaba con nosotros Creí que el energón oscuro Estaba de nuestro lado Brawl Llama a los bombarderos Transmitiendo coordenadas Brawl, aquí Starscream Solicitud de negada No permitiré que malgastes mis naves Ya veo ¿Desde cuándo son tus naves, Starscream? Oh, Lord Megatron No sabía que estabas ahí Solicitud de apoyo aéreo aprobada Aunque los bombarderos tardarán unos ciclos en llegar Me temo que tendréis que ser pacientes Vienen refuerzos autobots hacia aquí Pagarás por esto Starscream Vale, vienen autobots ¿Por dónde vienen? No sé por dónde vienen Vale Pero yo quiero una de esas, eh Bájame No hay más Que están ahí por otro lado Vale ¿Ya los hemos derrotado? No, no, no Es imposible que los autobots se rindan tan fácilmente Algo gordo va a venir Algo gordo va a venir, vaya Allí en el tejado, más autobots ¡Ah! ¡Disparan desde las ventanas! Están abajo también No tengo munición Ay mamá Tendréis un cañón ahí muy molón Breakdown, tío ¿Por qué siempre estás en el baño? Vale, guardando Vienen aerobots Vengo a ponerlo aquí No me matéis, chaval ¿Por qué te vienes a estrellar contra mí? ¿Hay más? Hostia, si hay más, claro que hay más Bueno, si la gente se encarga de los aerobots Yo encantado, ¿eh? Pero no veo que hagáis luz Joder, el que no se siente, ¿eh? Vale, aquí lo he estacado ya, creo Mira que vienen más Hay 50 millones de autobots Mira, mira para ahí, madre mía ¡Es todo el ejército autobot! El bombardeo comenzará en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Bum! ¡Comeos esos autobots! La calle parece despejada Eso debería haber volado las puertas Bien, Brawl Quédate aquí y mantén la posición El resto avanzaremos para hacernos con la llave Omega Necesito vida, ¿eh? Me imagino que es por aquí Es un símbolo autobot Entra en las arcas de Yacom Venga, me estoy muriendo solo Atacando a los decénticos de las arcas ¡Retirada! ¡Retira! ¿Qué? ¡Es enorme! ¡Dividíos y flanqueadlo! ¡Cubríos con los escombros! La parte de atrás del tanque, eh Tengo poca munición encima Me están matando Pero bueno Ha dicho del tanque No de... El autobot Tiene que estar convertido No sé si así le estamos haciendo algo No tengo munición encima Ahora sí Se va a convertir en... Se va a convertir en tanque o... Vale, no se ha convertido Pensé que se iba a convertir Atención El cañón del tanque sigue estando operativo No estoy estando ahí al cañón No sé si le estoy haciendo algo, la verdad Si estoy gastando las balas a los otros Ahora no tengo munición Vale Megatron El tanque ha quedado totalmente desactivado ¿Lo veis? Yo lo hice Todo Yo Adelante Decepticons A las arcas Megatron Sí que eres insistente Pero ¿asaltar mis arcas? Te has extralimitado No voy a perder el tiempo contigo, Zeta Prime Dame la llave Omega Y quizá el resto de tu ciudad se salve No Ah, sí Nunca será tuya Megatron Espero discutir eso contigo en persona Lord Megatron, socorro Acaban de decir Zeta ha atrapado a uno de los nuestros Mirad al suelo ¿Qué pretende Zeta? ¡Wow! ¡Sigo operativo! ¡Sigo! Inútil No sigo Adelante No esperarás derrotar a mis defensas, Megatron Tu patética maquinaria no me detendrá Zeta Prime No esperas derrotar a mis defensas, Megatron No esperas derrotar a mis defensas, Megatron No hay No sé Claro, hombre Le doy Está bien, hombre No te acerques, Megatron Las arcas sagradas no son lugar para tu chispa contaminada. No hay nada sagrado para mí, Zeta Prime. Ya deberías saberlo. ¡Decepticons, avanza! Por fin. La llave Omega está en mí. ¿Qué? ¿Realmente pensabas que sería tan fácil? Baja aquí, Zeta Prime, y te responderé. Me quedaré donde estoy. Este lugar aventajado me proporcionará una vista excelente de tu destrucción. A ver, ¿cómo se le quita el escudo a eso? ¿Qué se supone que tengo que hacer para dañarlo? ¿Ves, Megatron? Estos son mis dominios. Tu espectáculo no me asusta, Zeta. Aquí tengo el poder de controlar y de crear. ¡No! Y ahora con estas movidas también ¿Todo Zeta? ¿Un patético ejército de clones de Energon? ¿Eso es todo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienes ni idea! ¡Aquí mi poder es ilimitado! Megatron, quizá podamos dañar la maquinaria de Zeta durante su ciclo de recarga Un intento valiente, Decepticons Pero la maquinaria Autobot es más resistente de lo que pensáis Oh, me ha desintegrado Un intento valiente, Decepticons Pero la maquinaria Autobot es más resistente de lo que pensáis Apartaos de los suelos brillantes si queréis vivir Un intento valiente, Decepticons Pero la maquinaria Autobot es más resistente de lo que pensáis ¡A lenta! ¡A lenta! ¡Se va! ¡Nos va a acabar el sitio! Creo que con ellos, a que ellos parecen que dominan ¿Dónde va a caer? ¡Están muy listos! ¡Uplica a los infinitos de Zeta Prime! ¡Esta ultra abunda! ¡A lenta! ¡A cerrado seco! ¡Disparad a la cosa brillante! ¡Disparad! Joder, nos han de ir Estos agentes tampoco ¡Más clones de Z! ¡Destruedlo! ¡Más clones de Z! ¡Más clones de Z! ¡Destruedlo! ¡Está muy muerto! no no uuuuh ¡Acaba ya! ¡La llave Omega es mía! ¡El núcleo de Cybertron es mío! Tus espías no estaban bien informados, Megatron. Ese dispositivo solo activa la llave del núcleo. Pero tranquilo, la llave Omega vendrá hasta ti. Omega, activado. Potencia, óptima. Misión, destruir a Megatron. ¡Gracias!